Muy bueno lo que tú dices, Javiera, pero lamentablemente no fue en China. Vamos con lo siguiente. Esto también tiene a un motociclista como protagonista, pero ahora el escenario es de noche. A ver, ¿pa' dónde? ¡Oh! ¡Mal! Esto va mal. Cuidado. Cuidado con la primera boca calle. Esto no me gusta. A ver, ahí viene... Cuidado con la intersección. Ahí viene el cruz. Cuidado. No pasó nada. Ahí viene el otro. Al lado hay como una línea de tren. Miren debajo donde dice Zapping. Allá. 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 Estoy mirando una moto. Se lo comió, güey. Le llevó a la vuelta. Otra moto. O sea, casi lo dio vuelta. Que casi lo dio vuelta. Casi lo dio vuelta al auto. Lo dio vuelta. Pero, güey. ¿Lo quieren ver de nuevo? Por favor. Por favor. O sea, lo necesitamos ver de nuevo. ¿Qué tan fuerte iba que un auto se devuelta? No, se lo puso. Es que el impacto iba muy fuerte. Ay, pero justo lo que dio. Se lo comió, pero... Y sale volando. En buen chileno lo terció. Mira. Ahora parece que... Mira, mira, mira. Ahora está acá. Parece que el de la moto tenía la culpa. No, po. El otro que viene hacia la avenida. Mira, el semáforo está en rojo. Ahora varios se preguntarán qué fue lo que pasó hacia la vereda contraria. Era el casco, afortunadamente. Oye, nosotros hace un tiempo mostramos el tráiler de un documental maravilloso, Samsara. Samsara. ¿Verdad? Lo he puesto en Irvana, señores, la que estamos todos acá, por desgracia. Lo que vimos aquel día no es nada respecto a lo que les traigo ahora. El equipo de producción de Así Somos, en un esfuerzo impresionante, preparó lo siguiente. ¿En la línea de Coyal Iscachi? Sí, señor. Ok. Weón, en HD. Weón, weón. Eso va es full, full HD. Esto es un documental de meditación no verbal, guiada, que promete transformar a los espectadores sin importar cuáles sean sus creencias. Esto es un viaje al interior de la Tierra, pero que de alguna manera Salfate viaja al interior del alma. Por supuesto, porque si usted me permite, Felipe, Samsara, traducido del sánscrito, significa, en estricto rigor, la rueda de renacimientos no controlados. Vale decir, al no resolver problemas internos de carácter, volver a nacer una y otra vez sin que dependa de ti. Lo que es terrible. Es lo más parecido al infierno. Salfate, Luis Felipe, alguno de ustedes, ¿quién financia a Samsara? Compadre, no sé, yo creo que son... Porque esto es una maravilla. Pura Hong. Pura Hong. No, mira, mira. Algún príncipe. Haciendo un mandala gigante. Pero mira las imágenes, son a otro nivel, son al chancho. Hay que decir que este tipo de comentarios lo inventó Rodolfo Reyo con Coyal Iscachi. ¿Cuándo se estrena esto, maestro? Próximamente, en el mes de agosto, en Alemania y en otros países. Yopo ya se ha estrenado en Estados Unidos y en Canadá.